Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy un amigo Viri, tenemos en este momento si bien ya está el evento en marcha, el evento de creación divina, desafío de diseño de dominios que parece un juego en el cual básicamente es como una especie de copia de Mario Maker y dicen que las buenas ideas se copian, por lo cual vamos a explicar un poquito de como funciona este evento como lo van a poder ustedes entrar, la guía va a ser super gordita y nos vamos a meter en tantos ríos Saludos al Clips, que por ahí siempre anda, es el muñequito ese de abajito feo que está ahí pero es un escarabajito, no que se que cosa, saluditos al Clips y vamos a grabar lo que es la información del evento, vamos para allá, vamos Muy bien chicos, ya estamos en lo que es la parte de la información en el Joyolab ya saben que como siempre saco la información de aquí y vamos a hablar un poquito sobre el evento vale, los eventos generales hay que tener mucho cuidado que empieza el 2 de marzo es decir, hoy empezó prácticamente a las 10 de la mañana, hora México, empezó un poquito antes en lo que fue el servidor de Europa y de otros servidores, ya saben, Asia, Taiwán, etc. vale, los requisitos necesarios para entrar a lo que es este evento son que seas nivel 28, obviamente ser nivel 28, haber completado la misión del Arconte capítulo 1, acto número 3 una nueva estrella en ascenso, si no mal recuerdo, esta es en Liyue y posteriormente a eso pues básicamente vamos a ver que nos pide bien, hasta el final nos vienen lo que son las recompensas que esto es muy importante que usted lo sepa, las recompensas pues ya sabemos que son protogemas nos van a venir los libros, que ya saben que como siempre les digo que es bastante importante si no logran sacarlos, por lo menos las protogemas, los materiales mejoras si bien no es que sean la máxima obviedad sirven también, pero salen dentro del juego cambiándolo por resina así que no se pierde como tal nada, lo puede sacar en cualquier momento lo mismo los minerales y la mora si bien sirve muchísimo pues tenemos el pase de batalla, con lo cual pues bueno no hay tanto problema de eso lo más importante realmente aquí son las protogemas y los ingenios para subir a los personajes de nivel bien, procediendo con el siguiente apartado que en este caso vamos a ver un poquito de como es el evento y posteriormente les voy a poner el gameplay en este caso pues ya sabemos que el juego se llama creación divina nos van a presentar como tal todo lo que va a venir dentro de este evento como puede ser que ahí van a haber dominio predeterminado estos van a ser como unos mini eventos que vamos a pasar nos van a poner el reto de conseguir cierta cantidad de monedas y algunas otras cosas que ahorita les voy a mostrar dentro del video del gameplay y posteriormente cuando lo consigamos pues nos van a dar esas protogemas y otros gustos también podemos hacer nosotros nuestro dominio a gusto nos van a dar pues básicamente los diferentes tipos de terrenos mecanismos para que pues como en el mundo de Genshin Impact como por ejemplo las thunder macetas que esas pueden volar los aritos de los win ring las plataformas frágiles que desaparecen desaparecen las móviles etcétera vale casi prácticamente todo lo que hay dentro de Genshin Impact como como pequeños puzzles vale también va a haber trampas las cuales pues obviamente van a tener efectos diferentes tenemos por ejemplo aquí los de fuego los de agua en la glaciación etcétera que ya recuerden que cada uno de estos te hacen unos efectos negativos ya sea que te ralentice ya sea que te congele etcétera vale y también aquí venimos otras diferentes vale estas no las he probado por lo cual no les puedo decir mucho de ellas tenemos las bendiciones que estas pues básicamente son que te den más velocidad recupera cierta calidad de aguante y la bendición de salto es para que pueda saltar un poco más alto para diferentes este piso de los diferentes dominios personalizados aquí pues obviamente para poder hacer eso vamos a hacer los dominios personalizados nosotros le vamos a dar en este segundo apartado que está aquí en medio que es básicamente donde vamos a poder nosotros realizar nuestro dominio a nuestro gusto y este otro que se llama que tiene el muñequito corriendo son los dominios personalizados de la gente si tú conoces a un amigo que hizo un dominio pues simplemente pones el id de tu amigo y puedes encontrar su dominio y probarlo vale aquí nos muestran un poquito de cómo se hace pues prácticamente el dominio y nos muestran que aquí podemos componerle los modificar el tiempo si la queremos por tiempo si queremos que se obtengan cierta cantidad de monedas etcétera vale aquí podemos modificarlo a nuestro gusto ya pues nosotros ponemos que recordemos que conjunto de letras queremos que se usen por lo general déjenlo predefinido para no meterse en rollo aquí vamos a nos muestra cómo se publica nuestro dominio súper importantísimo ponerle de qué tipo es el dominio si es de spectrum si es de obstáculo si es de búsqueda si es de baja dificultad si es de una dificultad muy alta o si es un puzzle vale hay que tomar en cuenta que cuando finalicemos de crearlo hay que publicar el dominio vale una vez hecho todo esto pues bueno ya tendríamos lo que es la explicación completa de nuestro evento vale y las recompensas como siempre al final si no les ha parecido está como tal esta explicación pues vamos a explicarlo de manera visual para que usted entienda qué es lo que tiene que hacer vale vamos por allá bien chicos dentro del juego lo que tenemos que hacer prácticamente es venir a hablar con catering la que está en yu en o en otro lado nos va a hablar de un encargo peligroso que prácticamente es donde vamos a ir nos va a decir que hay un dominio medio raro que se transforma cambia de forma obviamente nos va a mandar a la misión en esta ubicación que es prácticamente vamos aquí le damos en creación nos damos teleta aportar una vez que ya estamos aquí pues simplemente hablamos con este tipo que se llama holgan holgan nos va a decir que llevo vieron muchos aventureros que vinieron que visitaron el dominio pero que se llegaron a dar cuenta de que pues no encontraban nada y pues obviamente llamaron a gente más verga como nosotros pues o sea que tenemos a la pichula muy grande y pues podemos pasar cualquier cosa y pues somos el viajero y somos la riata vale en este caso la viajera vale porque mi cuenta secundaria así que no tiene la pichula grande tiene la cochinota muy grande me corrido me corrido me corrido vale entonces nos hace entrar para que nosotros entendamos del dominio nos va a poner una pequeña prueba bien aquí nos va a mostrar que hay diferentes dominios como ya nos había dicho en conversación vamos a escoger el primero que es donde nos van a enseñar a jugar nos dan los estatus que son 10 corazoncitos si perdemos esos 10 corazoncitos pues obviamente se termina el dominio y vamos a tener que reiniciar eso ya depende de la configuración de cada quien aquí hablamos con holgan holgan obviamente como ya dije nos va a explicar y lo voy a emitir aquí nos va a explicar que el dominio va a cambiar según la persona que esté dentro de este dominio que han pasado más de 10 exploradores y se dieron cuenta que al final los mismos exploradores podían modificar con solamente su pensamiento pues el dominio vale posteriormente a eso nos va a mandar a un aparato que es el que vamos a tocar y con el cual vamos a poder interactuar como si fuera la relaja tetera que es ese que está ahí atrás que nos acaba de mostrar en este momento posterior a eso pues vamos a ir al aparato y vamos a hacer una pequeña prueba donde nos pide que encontremos esa moneda vale si usted no sabe cómo hacerlo pues bueno y simplemente le damos clic aquí nos va a cambiar a un modo tipo relaja tetera nos va a dar de este lado izquierdo es bueno a mi espalda porque no se ve ahí a ver si se ve no se ve ahí también ahí por el micrófono cochino micrófono quítate ahí abajito ahí el micrófono acá aquí 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 acá aquí acá ahí vale nos va a dar nuestro primer mecanismo y lo único que tenemos que hacer es colocarlo aquí cambiarle tenga en cuenta que en este caso el que dominio nos da la opción de poner movimientos hacia arriba hacia abajo entonces podemos poner esto aquí sacamos otro más lo ponemos aquí recuerden poner en este caso de las cosas que vuelan ponerlo un poquito más arriba para que usted pueda hacer un combo y subir a lo más rápido en este caso yo se los pongo aquí como ejemplo en la primera y posteriormente si usted quiere que yo le ponga la segunda recuerden like comenten compartan suscríbanse y pídanlo para que yo les haga el segundo dominio si no logran hacerlo vale vamos a darle a te le damos a te conseguimos la monedita y posteriormente regresamos con holgan holgan pues obviamente nos va a decir que tenemos todo el apoyo de él para seguir explorando y ahí pues básicamente vamos a ir a la otra sala aquí nos dice que tengo que llegar a la meta aquí le damos comenzar obviamente la moneda que está ahí ya no la vamos a recoger no va a aparecer aquí se supone que el primer dominio son 40 monedas yo recogí la primera vez 39 vale mucho cuidadito con esa cosa que tira congelado y te puede congelar la pichula así que tengan cuidado yo mira en este caso salió de electro la vez pasada me salió en mi cuenta principal de cómo se llama de de crío así que puede salir distinto tengan mucho ojito con eso vale le recogemos esto aquí usamos eso para brincar brinco aquí me doy la vueltecita aquí como buen campeón clips es foto y se echa 20 perdón hay ups me equivoqué bien son chistes de mi canal chicos solamente mis suscriptores lo entienden vale bueno recogemos esto aquí aplicamos acá aplicamos aquí vamos a recoger esta de acá para no dar tanta vuelta aplicamos acá arriba nuevamente vamos para el lado contrario vale como lo que está loquito recogemos la otra manera que nos hizo falta aplicamos aquí vemos que no lleguemos a 40 hasta la última que está al final y brinco aquí y ahí y ahí y se acaba el evento hay que estimar antes de 10 minutos para que pues bueno así una vez que usted ya termine este desafío simplemente va a recoger los materiales que obviamente acaba de ganar verdad porque usted chingón usted la riata y usted sabe lo que hace simplemente le damos clic aquí ya y le damos aquí un dice recompensa y ya nos dará las recompensas del evento mucho ojo que hay un segundo apartado escondido obviamente aquí están las recompensas de cada evento y los requisitos para conseguirla esto ya lo saben no es necesario que le explique si no lo saben pues bueno simplemente es leer aquí y aquí dice qué cosa tiene usted que hacer para conseguir todos estos puntos además les van a dar al parecer unos extra no sé si será por cada dominio ya así que puede cambiar cada día así que consiganlo lo más rápido posible nos pide que vayamos a jugar al dominio de otro diseñamos uno y publiquemos uno como vamos a poder publicar un dominio aquí como ya dije nos mostraron donde aparece el dominio obviamente dándole clic aquí vamos a ver todos los dominios que hay recordemos que aparte del principal va a ver otros cuatro van a ser en total cinco luego de aquí me vengo para acá si quiero poner a mi amigo a correr como pichuleto por mi dominio ya mi amigo le gustaría le interesa probar alguno pues bueno aquí voy a escoger uno de dificultad baja simplemente me pide rastrear y me pide llegar la meta de monedas aventurero esto lo voy a tomar así me da la pichula aquí no se ponga a ver si lo logran simplemente lleguen a la meta y con eso debería de darles el el como se llama el el bono vale aquí yo simplemente hago como que voy corriendo por aquí voy a llegar a la meta ninguan por favor no me dejes mal no te vayas a caer mamita porque se me cae el dominio me cae el dominio corre aquí creo que es de brincar y de brincar vale la madre de quita vale voy a brinco ahí esto me quema me quema me quema me quema me quema por aquí vamos a buscar dónde está él pues prácticamente donde se encuentra lo mismo vamos a recoger la monedita que nos dan por ahí no se preocupe si no recoge toda hay el cabrón vale simplemente vamos a darle aquí recogemos todas las moneditas que podamos está allá abajo las cosas que ando buscando no sé verdad supongo que si acá está vale y ya eso es todo una vez que que a que no ha recogido suficiente moneda me cago en tu muerto papá nada pues eso no se vale me hace trampa bueno en fin vamos a parar aquí el vídeo y luego con el siguiente para que usted lo vea bien en caso de que se les haya quedado como a mí la moneda una moneda por ahí al abrazar pues simplemente le da el punto de partida regresamos y buscamos la moneda que hija de la mañana se nos quedó aquí vale y entonces voy a cortar aquí porque a mí se me olvidó la monedita ya saben le puede dar con el punto p y proseguir hasta llegar al lugar donde tienen que llegar vale obviamente aquí le voy a poner pausa para que usted no no se trague todo el vídeo y voy a proseguir una vez que ya haya recogido esa moneda pues simplemente se deja caer llega a donde está esto termina el desafío y listo en este caso me chingaron un corazón porque me agarró una burbuja pero bueno tenga mucho cuidado de que esos corazones no se le acaben porque si no va a tener que revisar obviamente todo el camino de nuevo así como un burro que soy yo que bueno no tuve que hacer vale simplemente le doy salir esperamos que haga la carga y pasaremos a la siguiente apartado vale bien una vez que ya salí de ahí vamos aquí revisamos si realmente me dio los puntajes vemos aquí en recompensa que está brillando efectivamente por jugar el dominio de otro pues simplemente me dieron los 70 puntos vale bien ahora como hago para crear un dominio mío y me den las otras puntuaciones que necesito vengo aquí a personalizado vengo aquí le doy diseño nuevo le doy a escoger uno de los diseños que me gusta en este caso yo voy a escoger uno sencillito no me voy a meter en pedo porque quiero mostrarlo nada más bien ya una vez que me cargue esto como siempre para que lado me muevo siempre me pierdo aquí atrás de mí como pueden ver están los materiales que me dieron en este caso no me voy a meter en tanto rollo simplemente voy a poner la base pongo las seis moneditas que me pide la tara 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 las voy a poner juntitas porque no me voy a andar dando rodeos en dándole vuelta nada más tengan cuidado no las pongan encima vamos a aporte moneda 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 estas monedas puedo poner tú poder ya puse demasiado bueno creo que nada más podría poner seguir poniendo monedas infinito pero bueno ya la regué vamos a poner de esas le doy de lo siguiente ya calles en la boca por favor charlos desláncelo por favor que me salí por tu culpa me distrae vale vamos a volver a hacerlo bien una vez que ya tiene escogido tu estuamente su dominio simplemente le va a dar aquí en probar obviamente le va a probar dominio ya se mete al dominio en este caso vamos a terminarlo para y te aparece un tiempo de predeterminado vamos a recoger estas moneditas vale está 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 las moneditas y nos vamos y eso es todo ya con eso ya usted tiene nada más no se le olvide publicar para que le den las dos puntos y como pueden ver aquí le pongo el límite de tiempo llegada a meta nos pongo llegada a meta y ya publicar vale ya está el dominio publicado simplemente salgo si quiero buscarlo se lo paso a un amigo con mi uaid y ya y si no pues simplemente me salgo de aquí y ya me deberían de dar las recompensas para terminar lo que es este vídeo explicativo vale pasemos aquí entonces a esta parte de aquí a ver ninguna hermosa bonita yo sé que a ti te gusta ponerte en la cámara pero no me interesa ahorita darte de atención y vamos a darle aquí y como pueden ver ya me dieron las tres recompensas la recojo meramente y con eso estaríamos terminando lo que es la parte de este evento y así de fácil se logra hacer todo lo necesario del evento vale bien una vez que ya logramos eso pues simplemente vamos a reaccionar el evento me parece que me parece que está bastante bien espero les haya gustado esta guía yo soy bien me despido no sigan de decirles muchísimas gracias por haber estado en el vídeo aquellos que me están acompañando esos muñequitos que ven ahí caminando al lado mío el songly agustín normal eclipse gracias por esta vídeo chicos a los que vieron este vídeo y no estuvieron en vivo cuando lo grabé muchísimas gracias por haberlo visto gracias por haberme acompañado y espero el vídeo le ha servido yo soy su amigo bien me despido nos vemos hasta la próxima no sé antes decirle salve a su princesa de echen muchas ganas y un efe en el chat para clips nos vemos la próxima bye Adiós. Adiós.